A ti bella Asunción Es grande Paraguay mi gran cariño Conozco de tu gente su bondad Son buenos consecuentes como amigos Por eso yo los quiero de verdad Asunción del Paraguay Capital de mis amores Tus naranjos y tus flores Los recuerdos igual Paraguay de mi querer En mis días derrabundo Que corría por el mundo Yo de ti me enamoré Si bien yo soy sorzal de otras playas Cantándole a tu pueblo soy feliz Le canto donde quiera que yo para Canciones con nostalgias guaraní Oh suelo de mis líricas quimeras Oh tierra de esperanzas y de amor Tus cañas, tus mujeres, tus burreras Me llenan de ternura el corazón Asunción del Paraguay Asunción del Paraguay Capital de mis amores Tus naranjos y tus flores Los recuerdos sin igual Paraguay de mi querer En mis días derrabundo Que corría por el mundo Yo de ti Me enamoré Me enamoré Sabía Mareta Mareta Toma Tranquil Hay other Hon Mareta Me enamoré